Empieza, Carla. ¿Podríamos salir un poquito antes? Sí, no te preocupes, José. Vale, vamos a jugar al bingo. Vamos a jugar al bingo. Los con peto y los sin peto. De cada equipo tenéis que coger a un guardián. Que va a llevar una pica. ¿Vale? Y lo voy a poner a guardián y le echará a esa línea blanca. ¿Vale? Echar a la persona del guardián y los dos equipos juegan el medio jugador. ¿Vale? Vaya a llevar un ringo. Que tenéis que ir lanzándolo. ¿Vale? Y no se puede quitar arrancando. Solo intentándolo si se cae con el suelo. Y solo se pueden dar tres pasos con él. Y el objetivo es dejarlo en la pica de vuestro guardián. ¿Vale? ¿Dónde iba? ¿Vale? Pues guardián la línea. ¿Vale? 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 Vale. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ya, arriba! ¡Una! 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 ¡Ale! ¡Una! ¡Oh! ¡No! ¡Ale! ¡No! ¡No! ¡Segura! ¡Echa a la vez! ¡No! ¡Ya, arriba! ¡Ya, arriba! ¡No! ¡Gol! Comprocar 5 La balanza de kilómetros ¿Dajtaćan a haber�o algo correcto? ¡Fale! ¡Dore ! ¡Deja! Por alto final, pero si ¡Fale! D bouncing de composta más Unaượcción Es otra variante más ¡Vamos! ¡Vamos! Marina puedes dar 3 pasos. ¡Vamos! 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 Pero está bien. Por mí casi sí. Y ahora os voy a decir unas cosas sobre los tres cuadros. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale!